¡Pues Dios! ¡No te rajes! Tiré tu pañuelo al río para mirarlo como si un día Era el último recuerdo de tu cariño que yo tenía Se fue hundiendo despacito como tu amor pero el río hundía A la playa al fin me devolverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Y esa es para ti mi chiquita Se fue hundiendo despacito como tu amor pero el río hundía A la playa al fin me devolverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía Cuando comprendí que ya no eras mía A la playa al fin me devolverá pero yo sé bien que nunca jamás Podré ser feliz sin tus alegrías Te recordaré en mi soledad en el nido aquel que quedó sin luz Cuando comprendí que ya no eras mía